Yo ya me estoy preparando para pelear contra el canelo y pues vean este reportaje que es... ¡Un madraco! ¡Qué linda! Amigos, ¿de qué importa? Hoy voy a necesitar que preparen sus rectos. Así es, sus rectos, sus jabs, sus jabs cruzados y sus ganchos al hígado porque hoy vamos a aprender a boxear como el canelo. ¡Vámonos! Y hoy estamos nada más y nada menos que con Alan David Picasso, boxeador profesional. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Muy contento, la verdad, de estar acá. Oye, veo aquí tres cinturones espectaculares, así que cuéntame un poquito en qué categoría compites y cuándo te ganaste estas bellezas. Soy categoría Supergallo. Los tres son del Consejo Mundial de Boxeo, el organismo más importante a nivel mundial. Oye, ¿y cuántas horas al día entrenas? Más o menos como cinco horas. O sea, que ya no vas a la escuela, a la universidad, ¿o sí? Sí, sí, estoy estudiando neurociencias aquí en la Facultad de Medicina de la UNAM. Oye, ¿y quién es tu boxeador favorito? ¿Cuál es ese boxeador que ves y dices yo quiero ser como él en unos años? Mi boxeador favorito de toda la historia es Mohamed Ali. Oye, ¿y dónde me dejas al canelo? El canelo es muy bueno, pero si no, mis favoritos son Manny Pacquiao y Mohamed Ali. Oye, pero le voy a chismear al canelo que no está dentro de tu lista de favoritos. No, nadie dijo que no. Porque aparte eres igualito al canelo, ¿sí te lo han dicho o no? No mucho, no mucho. Oye, ¿y tú eres derecho, zurdo? ¿Cuál es el tipo de golpe que más te gusta dar? Soy derecho, pero mi mejor mano es la izquierda. Y mi golpe favorito es el gancho al hígado porque no deja marcas, no se ve y duele como una semana si te lo pegan bien. Y bueno, ahora les presento al Tanque Jiménez, coach profesional de boxeadores mexicanos. Oye, ¿por qué te dicen el Tanque Jiménez? Pues desde chiquito, yo creo que por mi complexión, este, pues me pusieron tanque. ¿Cómo haces para descubrir a nuevos talentos? Realmente el talento mexicano, pues van llegando, en muchos barrios también hay mucho talento. Se da cuenta uno, desde la pegada, la postura, porque creo que mucha gente también ya nace. Entonces, ¿tú eres experto en enseñar el recto? Sí. ¿El jab, el jab cruzado, el gancho al hígado? ¿Qué más? Sí, sí enseñamos todos los golpes. Bueno, yo tengo una duda aquí de Novata. ¿Cómo evitas que te pongan un recto en la cara? A ver, Dani, responde a esta pregunta, por favor. Pues ahí lo tienen, amigos. ¿De qué importa? Así como en la vida, en el box, lo más importante es saber usar la cabeza. Toma nota, está acá. Adiós. ¡Guau! ¿Qué te pareció el reportaje, está acá? Ah, se me hizo buenísimo. A mí me encanta el box, la neta. Y me hizo muy bien, Gabriel, así como que el uno, dos, tres, cuatro, cinco, lo hace muy bien, la verdad. ¿Qué? ¡No me toques! ¡No me toques! ¡Suéltame! ¡No me toques! Venga. Bueno, ya háganlo normal, por favor.